Quiero entregarse mis sueños Tu voluntad que nacen de yo Mi corazón que lo entrego Quiero adorarme de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciaré De tu verdad yo saciaré De tu verdad yo saciaré Buenas tardes cintia Buenas tardes Andrés muy bien y vos Feliz porque estamos a dos días del gran festejo navideño Vamos a contarle a la gente que hoy tenemos un programa especial sobre la navidad Melisa va a estar en la calle preguntando a la gente sobre la navidad En unos minutos vamos a estar comunicándolo con ella Decime cintia ¿Ya elegiste el regalo para tus hijos? Por supuesto La navidad se trata de los regalos ¿Y vos ya le compraste el regalo a tu esposa? Si le compre ropa y zapatos Porque de eso también se trata la navidad Ya está lista Melisa para hablar con la gente Así que vamos con Melisa Hola Andrés, hola Cintia, ¿cómo están? Y es justo que está haciendo mucho calor acá Y aún así hay mucha gente buscando y comprando regalos para su familia Melisa Estamos ansiosos por escuchar lo que la gente tiene para decirle esta navidad ¿Qué te parece si escuchamos lo que tienen que decir? Ahí vamos a preguntarle a un señor que se está acercando A ver si quiere hablar con nosotros Buenas tardes señor ¿Le podría hacer una pregunta? La verdad que estoy un poco apurado, pero decime Para usted, ¿qué es la navidad? Para mí es una época muy linda Porque el mercado se mueve mucho Y la gente gasta todo lo que tiene en estas fechas Bueno, muchas gracias por su aporte Disculpe señora, ¿podría hacer una pregunta? Sí, claro que sí Para usted, ¿qué es la navidad? Y mucho trabajo Tengo que ir a hacer las compras Hacer la comida, limpiar Si pasamos de mi casa le voy a hacer todo esto Si pasamos de la casa de mis suegros También le voy a hacer muchas cosas Claro, para ayudarle a mis suegros Muchas gracias Buenas tardes ¿Podría hacer una pregunta? Sí, dígame Para usted, ¿qué es la navidad? La navidad es trabajar mucho Vender pan dulce, budines, tortas, de todo Tener paciencia con los clientes Llegar a tiempo y salir muy tarde Muchas gracias por su aporte Vamos a preguntarle a los jóvenes sobre la navidad Me están diciendo que en la Academia Baila Corrientes Varios grupos están organizando distintos bailes para la navidad ¿Les parece si vamos para allá? ¿¡Qué es lo que yo creo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz secretario!